¡Suscríbete al canal! No, 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 ayer este, después de subir el capítulo anterior, este, no, pues ya la laptop estaba a punto de tronar, en serio no es chiste, pero lo bueno es que tengo conocimientos informáticos, porque supuestamente es mi carrera, y la abrí, la limpie, todo, 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 todo el despapalle, Pero si han visto una laptop por dentro, sabrán que algunas son muy difíciles de colocarles lo que es el teclado o el mouse táctil, y este mouse táctil está pero si bien difícil de colocar, y según yo ya lo coloqué bien, pero parece que no, Y hasta me había espantado porque ya no prendía, ya no encendía la pantalla, y eso me daba miedo Pero ya, ya estoy aquí de nuevo, así que aguas, recuerden que no tengo una PC Gamer, y puede sufrir consecuencias graves mi canal, porque sin laptop, pues el canal prácticamente muere, hasta que me consiga otra, otra computadora, ya no sería laptop Recluta galaxia, ey, ¿qué haces tú aquí? Por cierto, estoy hablando bien, sí Y estoy usando un mouse aparte, y está en mi rodilla este mouse Ok, nada más, este, me lo voy a brincar Recluta galaxia, no creas que estás en la guarida principal del equipo galaxia, la sede más importante se encuentra en Sino Maldito ¿Qué día es hoy? Monday, sigue siendo Monday Sí, sí me da tiempo, sí me da tiempo Espérense Tienen que ir a curar a mis Pokémon, porque me vine así a lo menso Ay, no saben cómo sufrí en el capítulo anterior Nakamasai, que no sé cómo continuar la historia Y aunque, pues una, bueno, una cámara me dio la respuesta ya algo tarde No te estoy juzgando, Nakama, muchas gracias por tu cooperación, de verdad Este, pero lo descubrí antes de que me mandaras ese, 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 ese comentario Y, pues, hubiera subido el video antes, pero como les dije en mi computadora ya estaba a punto de crashear Oh, no me acordaba de esto Y, pues, lo que pasaba es de que se renderizaba mi video Pero, se apagaba mi computadora, así de simple Le puse un ventilador a un lado Y, pues, ya ven, ¿no? Recluta galaxia, así que tú otra vez ¿Cómo nos has encontrado esta vez? Bueno, voy a saltar esto Listo, Nakamas, eh, Recluta galaxia Esta derrota ha sido más humillante que la de la zona extra vivo Inútil Muy inútil Ahora Se me voy por ahí, voy por allá, lo voy por allá, lo voy por allá Y... no Yo digo, ¿qué es esta? No sé No, creo que me equivoqué A ver, a ver Bien, todos, no me equivoqué Perfecto Espérate, no Has sorteado todas las trampas giratorias Entonces tendré que detenerte yo misma Ah, es mujer Ok Te vengo, Nakamas Ahorita vengo porque ustedes como lo han pedido Me salto Las peleas Ya lo derrate Recluta galaxia, no pierdas el tiempo aquí Vete a casa Has encontrado directo, directo en tu... No es cierto No puedo pasar A pesar de que se ve que sí puedo pasar Por acá Perfecto Y obviamente voy a pelear contra esta ¿Te has perdido? No te preocupes Yo te ayudo Acabo de perder a Evie A Evie A Levion Recluta galaxia Me he caído con todo el equipo Por cierto, tienes un objeto Y mochila, mochila Max Revivir No, es Max Revivir Me vale un gorro Lo voy a hacer en Levion Levion Perfecto No Baboso Ni siquiera me fijé Sí, perfecto Me va a mandar a la goma Ay, ay, ay Girando Como nenas Espérate Está aquí arriba Casi la vuelvo a regar Turun, tun, 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 tun Hasta donde me van a llevar Hasta este cuate Adelante Pokémon A por los intrusos Cluta galaxia Que decepción He fallado como miembro del equipo galaxia Y como entrenador Pokémon Así es Ahora por donde Por acá Wihí ¿Quién te ha dejado pasar? Pues nadie Ahí me dejé Y yo me metí solito Ay, por cierto Me lo brinco Nosotros no somos tan tontos No te hablaremos de nuestros planes Pues ya muchos de ustedes Me hablaron de nuestros planes Así que, ja A ver, vámonos por acá Deber algo por acá Sí, lo sabía Has encontrado Piedra lunar Vámonos Wihí Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Wihí Y aquí es donde yo vomito Ah, ya Órale Ajá Vienes con Arely ¿Cómo conoces a mi chica? Ni te atrevas a tocarla Porque es mía Me ha dado Un escarmiento Pero tú no podrás conmigo Ja 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 ¿Quién crees que le ha ganado Un buen de veces Arely? Solo tenía un Pokémon He perdido dos veces seguidas Por lo visto Hoy no es mi día Y nunca lo será Por acá Arely Ven, ven Dame un besote Dame un besote Arely Uff Has llegado Por los pelos Ya creía Que iba a tener Que derrotar A los dos comandantes Sin ayuda Bueno Pero primero Dame un beso Vente Vente ¿De verdad creéis Que tenéis Alguna oportunidad De ganar? El equipo galaxia Dominará el universo Será mejor Que os vayáis Ahora que estáis a tiempo Saturno Habéis venido Hasta aquí Solo para salvar Unos cuantos Pokémon Bueno Eso no me sorprende Lo que no termino De entender Es como habéis Llegado tan lejos Somos los protagonistas Ese es el chiste ¿No? Venus Nosotros cogemos Lo que necesitamos Y lo que no Lo eliminamos Eso rima ¿Eh? Pero ya que Os habéis Molestado en venir Hasta aquí Que no se embalde Vamos a acabar Con vuestra insolencia Saturno Venga Yo me encargo De la criatura Que acaba de llegar Arely Vamos Alex Derrotemos a los malos Y después nos vamos Al cine Así es Porque me encanta Ir al cine con Arely Tan 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 A este cuate No me lo brinco Y por cierto ¿Por qué no me quité esto? Más P Hierro Proteína No Ya no Este Parálisis 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 Aquí está Parálisis Tengo que plantar Más vallas De estas Ah no manches No te pases De lanza Yo también No encuentro Las piedras Megan Acá más Díganme Ya me las habré pasado O ¿Qué onda? Ay canijo Te emocionas Te emocionas Eh tengo Tengo ¿Qué objeto tengo? Datos Vaya Zafre Chin No tengo nada Asignado No Abuso No Ah Todo por querer Le quitar el objeto Es lo que Tenía en mi plan Pero no pude ¿Qué, qué, 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 eso, ¿crees que eso me afecta? ¿Crees que eso me afecta? Ja Ja, te esquive Ja Eso no me hizo nada Diablos No te atiné A ver, órale Pues órale Enfréntate, enfréntate Mira, voy a esquivar tu ataque Voy a esquivar tu ataque Ay, no lo esquive Y volví a fallar Y volví a fallar Vamos a orterra Órale Tan, 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 tan Cambio de Pokémon A un Pokémon eléctrico Pum Me venenó Pum Y no, no Ahí vamos Paralízalo, paralízalo Aunque sea No lo paraliza ¿Por qué no lo puede paralizar? Paralízalo, Luxray Tú puedes Y no te dejes pegar Otra vez Vamos, 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 vamos Eh, quieta, quieta, quieta Eh ¡Ah! Me equivoqué de botón Me lleva el perro, fallé Ah Vas a valer con este Órale Quémalo Aunque sea Quémalo, quémalo Tómala Venga, chupacá Órale Chin Es un tipo acero No me conviene con Con Matt ¿Qué fue eso? ¿Qué hiciste? Giro bola Ha fallado Órale ¿Eso qué es? A ver Creo que Torterra Funcionará mejor aquí Pero atínale Atínale Canijo Me lleva el perro Ya se te voy a infectar Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate No falles, no falles Ay, aguas Ah, lo infecté A fuerzas Fuiste infectado Oh, oh, oh Oh, oh, oh Me curé Toma Ya me cayó Órale ¿Crees poder derrotarme? Sabía que ibas a hacer eso Por eso no me confié Ahora sí no me confié Porque sabía que ibas a hacer eso Órale Y aparte te confundí ¿Cómo lo confundí? No tengo ni idea Pero ahora el chiste es que lo confundí Órale Y diablos, fallé Esperando Ah Ah Ah, lo volví a infectar Ah ¿Y qué crees? Me volví a curar ¿Y qué crees? ¿Qué te volví a atacar? Otra vez Y otra vez Ok, ya basta de juegos Luke Rey Por favor, ayúdame Ay, no Tú eres Zurita La única hembra De mi equipo Fallé Ah, ah, ah No, no, no Calma, calma Órale Tan, 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 tan Poder Zurita Ya fuiste Órale Por cierto Uff Maldición Saturno ¿Será posible ¿Qué es lo que Te hace tan fuerte? Está bien Os dejaré Vía libre Solo tenéis que Entrar a esta sala Y desactivar El mecanismo Para liberar A los Pokémon Venus Haced lo que queráis Ya no nos sirven Para nada Nuestro líder Ha forjado Una cadena roja Con los cristales Que extrajo De estos tres Pokémon Saturno La necesitaba Para crear algo Vete a saber qué ¿Quién sabe Lo que tendrá Planeado nuestro líder? Así es Como siempre Les ganas Y te dejan pasar Así como si nada Simple Airely Conseguido Voy a avisar A los profesores De todo lo ocurrido No me no le digas Que te besé Porque se ponen De roños Mientras tanto Libera A esos tres Pokémon Claro No sé Un campo de energía Muy poderoso Uxxi Este es Uxxi Este es Aself Y este es el Mesprit Los liberamos O no Nakamas Si los liberamos Son libres Váyanse Vete Tú también Vete Ahora volvemos A activar El mecanismo Y esto No sirvió Para nada Pero Me divertí A ver No hay nada Por acá No hay nada Por acá Y el Siguiente camino Es por acá Por acá Ok A ver Estas cajas Que no llevan Nada Ok Me tengo que salir Entonces Vámonos Espera un momento Y miren En que momento Nace este Este condineado Ibi 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 Ok Vámonos De aquí Ah Que lentitud Cámara Rápido Por Dios Y nos vamos Y sería por aquí Por allá Por aquí Y ahora por acá Y listo Ok Ah no Es Oak Por fin apareces Alex Arely Y tú Habéis hecho Un gran trabajo Acabamos de ver Huir a Acer Fuxi Y Mace Spirit Creo que Volverán A la zona Extra Bio Como el equipo Galaxia Ya ha obtenido Lo que quería De estos Pokémon No volverá A molestarlos Aún no se sabe Nada del paradero Del líder Del equipo Galaxia Solo sabemos Que su nombre Es Helio Lo cierto Es que existe Una organización Que está Investigando Estos Estos malientes Pero ahora mismo Todos sus miembros Están ocupados Con otros asuntos Importantes Esta organización Es el escuadrón Élite Y nos han Pedido ayuda A nosotros Los profesores Pokémon Si vuestra ayuda Nunca hubiéramos Podido acabar Con sus planes Como agradecimiento Tengo algo Para ti Alex Arely Recibió El suyo Hace un tiempo Mire Anciano Nomás Donde me La haya Tocado Va Va siendo Hora De que Tú También Tengas Uno Has Recibido Mega Aro Los Mega Aro Son objetos Relaciones Con un Tipo De Evolución Recientemente Descubierta Llamada Mega Evolución Es posible Que te Ayude En tu Camino Para Convertirte En Maestro Pokémon Bien Supongo Que Debéis Proseguir Con Vuestro Viaje Por Mi Parte He De Irme Al Laboratorio Tengo Mucho Trabajo Que Hacer Hasta Luego Genial Ya Puedo Continuar Con Mi Entrenamiento Para La Liga Pokémon No Lo Sabes Ya Tengo Las 8 Medallas Necesarias Para Participar En La Liga Pokémon Estoy Deseando Enfrentarme Al Alto Mando Me Convertir En La Campeona Espero Que Podamos Combatir Por Cierto Si Buscas Al Líder De Gimnasio De Ciudad Antares Suele Estar En La Azotea Del Edificio Scorpio Date Prisa Si No Quieres Que Te Saque Más Ventaja Nos Vemos Alex Ok Se Fue Sin Darme Un Beso Mujeres A ver Que Tenemos Aquí Primero Lo Primero A Curar A Mis Pokémon Mis Queriditos Ok Y Dice Que En La Azotea Pero En La Azotea Yo No Lo Veo Me Estarán Jugando Una Broma A Ver A Ver A Ver A Ver A Ver A Ver A A Ver A Si Si Necesito El Procesor A Bedula Ahí A Bronza Así Que Es Con El Mouse Aquí Ya No Puedo Usar A Mouse Tactil Ok, nada Solo me falta una medalla, ¿cierto? No me he ido por este barrio ¿Cómo sacar esos Pokémon legendarios? No, no tengo Surf Vámonos a... Ah, ¿qué es con él? Sigo usando el mouse táctil cuando ahorita no funciona A ver, rápido Cámara Ahí está ese ancianito, ya me va a dar el otro Eevee A ver Aquí hay otro Eevee Y aquí está el otro, que es macho Ok Cerrar, salir ¡Dámelo! Gracias Sí, lo cuidaré bien Ahora te vienes para acá Y por ahora te vas a ir No, no, no Ah, qué fácil es con este Y te vas a ir a la de 19 Ahí está Ok, cerrar No, no, no Seguir Y nos vamos con Diamante F5 F5 Y no ¿Qué estás haciendo? No Es Ciudad de Antares Perfecto Y bueno, nada más Hasta aquí el gameplay de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Les encargo un like Que lo compartan Porque En serio Díganle Díganle a sus A sus amigos A sus amigas Que estoy jugando Pokémon Reloaded Un juego De Pokémon épico Creado por Nada más Y nada menos Que el grandísimo Fair Él creó Pokémon Reloaded Y la verdad Aún no me canso De agradecerle Por inventar Tan Tan genial El juego Ustedes dirán Que es lo mismo Pero en cuestión De batallas Es más Dinámico Todavía no parece Butterfree Rosa ¿Verdad? Bueno En el siguiente capítulo Butterfree Rosa Miren Butterfree En la descripción Dejo el link De la página web Para que se lo descarguen Mi página web Mi Twitter Mi Facebook Y La lista de reproducción De los capítulos Anteriores Yo me despido No más Saysay Hola Sayonara